Para Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, el informe brindado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, fue contundente en cuanto a reiterar que se mantiene la represión en nuestro país. Que la inflación aumenta, que la economía sigue cayendo, que continuamos teniendo presos políticos, que los asesinatos del norte, hay un número incluso en su informe, habla de 14 asesinatos registrados por la Oficina de la Alta Comisionada. En ese informe nombra también los asesinatos y las violaciones a derechos en la zona del Caribe Norte y Sur del país. Y bueno, es realmente contundente lo que dice, es la realidad que estamos viviendo la población nicaragüense. Bajo la dictadura de Ortega y Murillo. La realidad es que esta dictadura es la que nos tiene como nos tiene, es decir, el único culpable de que la situación de toda la población nicaragüense, mujeres, hombres, campesinos, indígenas, esté como esté, es Ortega y Murillo. Por tanto, salir de ello es una prioridad. Y en ese informe eso es lo que refleja. Ella incluso habla en su informe de que ha habido un aumento, digamos, en la inversión en el sector salud y educación. Pero lo que vemos en la práctica es que ese aumento presupuestario a esos dos rubros, lo que se traduce es en más represión, ¿verdad? Y en no atención, es decir, a la vista de la población está la no atención a la salud y a la educación, aunque haya un aumento en ese presupuesto. Tamara Dávila recordó que no existe Estado de Derecho en Nicaragua ni políticas públicas que defiendan a los nicaragüenses. El problema es que no tenemos políticas públicas, es decir, no existe Estado de Derecho en este país con Daniel Ortega en el poder. No hay una sola institución ni una sola política pública que realmente responda a los problemas públicos del país. Y desde la oposición nicaragüense, como unidad, como organizaciones que estamos comprometidas, hemos hecho todo lo posible para denunciar la situación que vivimos en el país, la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos y hemos hecho todo lo posible para colaborar bilateralmente con todas las personas heridas, con las personas que no tienen acceso a salud y a educación, por ejemplo. Así es. Para Noticias 12, Castalia Zapata.